Na, 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 na Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente hoy. Me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz. Si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías. Y no estoy junto a ti, la razón para vivir. De rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer. Y no siento el calor, el calor de lo prohibido. Y entréna me va todo, que todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo. Maestro, no te conozco, pero cuidado. No te equivoques de rumbo. Tú me conoces muy bien. En una noche fría, buscando tu saliva, una brisa que libera, refresca el corazón. Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor. Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer. Y no siento el calor, el calor de lo prohibido. Y entréna me va todo, que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. La razón para vivir, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. La razón para vivir, de rodillas, de rodillas. La razón para vivir, de rodillas, de rodillas. La razón para vivir, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas. Gracias.